Te ha abortado asqueroso de mierda, búscate una pega, luego ya tení 30 años y todavía nos... Acállate vieja culia, muérete luego. Estaba recontento porque había llegado el 18 tiquitiquiti, cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la maldonao, y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a lo choro tiquitiquiti y tacatacata tequeteque nueve ratatatata, y me fui corriendo a comer asao y a chupar culo como condenao, y me topo a mi vecina culia, y cuando menos me lo esperaba llega un milico culiao entero jalao, me apunta con su m4 y yo le dije a el calmao, me dijo que estaba triste porque su polola era fancy, y le dije tení que ser helao como el poto del cangi, y se la echó conmigo en la weonao y como chuporraja le tiré una piedra por la...